Su nombre lleva circulando desde hace días, pero una invitación para reunirse con el presidente ha reforzado ahora la hipótesis de que podría tratarse del próximo primer ministro de Francia. Bernard Cazeneuve, que ya ocupó el cargo bajo la presidencia de François Hollande, afirma que es su deber aceptar la invitación del presidente. Su currículum cumple con una serie de requisitos. Es de izquierdas, aunque ya no forma parte del Partido Socialista. Tiene experiencia y podría ser el hombre adecuado para crear consenso en la Asamblea Nacional, quizá con algunos diputados socialistas, independientes, parte de la derecha y, por supuesto, el bando de Macron. Bernard Cazeneuve parece formar parte de la terna de perfiles que me parecen capaces de unir a la gente más allá de su propio bando. Sin embargo, los líderes del nuevo Frente Popular de izquierdas, que quedó primero en las elecciones parlamentarias, han advertido de que se opondrían a un gobierno de Cazeneuve. Si el presidente se niega obstinadamente a respetar los resultados de las elecciones y nombra a alguien que no sea el candidato del nuevo Frente Popular, habrá una moción de censura. Macron, por su parte, no descarta nada y también ha fijado reuniones con los expresidentes François Hollande y Nicolas Sarkozy. Quienquiera que sea designado se enfrentará a la ardua tarea de establecer una agenda para la asamblea nacional más fragmentada que Francia ha visto en más de medio siglo.